¡Tiempo! Y después vos te estás quebrando Todo bien cuando te la traes con el código No lo hacemos así, no es mi mal Porque sabes que en el pasado él me la cambió, brother Así que está todo mal Yeah, así te lo hacemos bien práctico Brother, esto queda trágico Contra un amigo me toca, pero lo hago menos a saber Porque es muy práctico Así que todo bien cuando la traes con el código En una sola pasada de humo No puede ganar conmigo Y no alejé a ninguno ¡Tiempo! Quiero ruido Y suave visto Mando arriba, toda la gente Todo el mundo, todo el mundo, a mi mano arriba A mi mano arriba ¡Sale el tiempo! No, no, pero no sea en el aire Go, go, pero no sea en el aire Oh, oh, pero no sea en el aire Ok, ok Yo voy a empezar con una sola y con esta debajo Él es desviado Quiere que le dé trabajo Luego traigo una cuando tengo que rimar Me dicen el trabajo, mi trabajo se hace rap Doy gracias a esa rima flow Tiro en Argentina que Oh, maniga no para su nitros y salina La ruina se combina, no va con el lugar Sabes como algo cuando empiezo a improvisar Hoy no está todo mal ¿Por qué que yo la bate? ¿Por qué voy a abrir que la puerta te se ve arte? Eso yo lo respeto, lo hago a full Encima estás con tu casada, es All School No quiero parquear, penasear Antes de que te he grabado el rap dentro de la instrumental Tengo cuidado de la lima Y cuando te da 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 la lima ¡Aprende! ¡Está listo! ¡Joderito! ¡Dicho listo! ¡Dicho listo! ¡Y deeem, cuando! Suerte Así parece mierda ¡Que volte! Manos en el aire Ok, manos en el aire Yeeeey Ah Go, 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 bro Loco tranquilo con un clopro Vos estás con tu misera pero no sos go Te falta mucho estilo Te va a topar el ritmo Te amo palabras con un flow Que suena jodido A mi vez mi habilidad Me desloco de espalda mi rap Porque me escuchas no lo crees ¿Que sabes? Lo amo con el COVID Ganarte a vos es fácil Todo es solo un trámite Vos no tranquilo cuando tengo que limar No tengo que insultarte sino partir este crack Por eso es que lo hago Partiendo todas las rayas Flow con la gente potente y haciendo magia Quiero manos en el aire A gran insecto Que en esta batalla Que en esta batalla Yo no hago un completo Al igual me queda al cero Le voy a montar como lo hago Porque soy sincero Para la tercera No son las que puedo soltar Le estoy compitiendo Trabajo en el aire Trabajo Un fuerte aplauso Vizuelves DJ Trabajo Ah, yeah, ah, ah, yeah, ah, ah, yeah Acá hay muchas perspectivas Llegas en el A y te sacó pata para arriba Yo, él dice que soy un grámino en Argentina Te va a llevar toda la vida ¿Quién? ¿Quién estás hablando? Estás manipulando, te estás desconcentrando Acá te voy grabando, te voy grabando Como el gobierno que nos está saltando Te traigo la fe conciencia, arranco la experiencia Vos pensás que podés hablar, pero no tenés esperanza Porque estés de la pata, y sabes que me alcanza Porque tengo el corazón y mucha experiencia Aunque la repito, no importa, pero no pido por riesgo Sabes que piensas cuando tiras la traceta Yo te la comigo, adoternosamente, libertad espleta Pero solamente tu intento, no Cuando logramos a ver, no puedes parar Por eso traigo la rima con la cual te voy a derribar Hey, hey, body flow, todo mal Tengo que hacer ruido para que se semen los competidores Hablamos ruido en la próxima batalla Choque los ruidos, que la gente se seme, loco Muy bien ¿Un lado usted tiene la decisión? A la puerta de... Tres, dos, uno ¡Código! Un fuerte aplauso